Tenemos sentidos... Danieli Finci Pazca es un ciudadano del mundo y casi tan uruguayo como suizo, por lo menos está tan conocido y apreciado aquí como en Suiza. Esto no es ninguna sorpresa si se considera los muchos vínculos que tiene con Montevideo y con Uruguay, también a través de sus varios colegas de la compañía que son de origen uruguaya. Debemos hacer que esto no tenga formalidad y que realmente sea la expresión de sentimiento, de los mismos sentimientos que nos despierta el estar frente a un espectáculo de Daniel. Y bueno, es desde ese lugar que nosotros homenajeamos varias cosas. O sea, homenajeamos a ese actor, ese coreógrafo, homenajeamos al artista y homenajeamos lo que el artista es capaz de transmitirnos. Sobre todo lo que tiene que provocar el arte que es la reflexión. La capacidad, el despertar la capacidad del sentimiento y la reflexión juntos. El despertar la imaginación que nos hace crecer a todos como personas. Nosotros nos sentimos orgullosos de declarar a Daniel Finzi Pasca, visitante ilustre de la ciudad de Montevideo. Gracias. 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 Gracias.